Hambre, necesidad y desesperación son los términos más empleados por los habitantes de La Matanza para hablar sobre lo sucedido en diciembre de 2001, cuando una ola de saqueos a los supermercados y pequeños comercios devastó numerosos distritos del Cinturón Urbano de Buenos Aires, una de las regiones más pobres del país. Silvia López compara su vida actual con la de 20 años atrás. Yo necesité ir a un supermercado con los saqueos, pero no para traer cosas materiales, sino comida, alimentos, leche, pan, queso, había que sacar, por los chicos más. La situación de los sectores populares era insostenible por aquel entonces, la restricción a la retirada de dinero de los bancos, el llamado corralito, y la interrupción de las ayudas sociales impidieron que estas personas accedieran a los recursos más básicos y el hambre, en consecuencia, se disparó. Marta Palacios es una de las referentes sociales del barrio. Sabían que iban a venir a saquear, entonces, ¿qué hacían? Bajaban todas las persianas. Pero quizás hubo tanta necesidad en ese momento, tanta hambre, que ni siquiera eso, porque rompían hasta las persianas, las levantaban todas, para saquear todo lo que es alimento. Con todo para los vecinos de La Matanza, hoy la situación es más favorable que en 2001, gracias a la provisión de alimentos por parte del Estado y al flujo constante de ayudas sociales. Juan Carlos Alderete es el coordinador nacional de la corriente clasista y combativa y diputado del Frente de Todos. Hoy podemos decir que el Estado está presente en todo el país, tiene presencia, pero la frazada sigue siendo corta, porque hay que tomar otras medidas para solucionar principalmente el trabajo, porque el trabajo no es solo lo que nos dignifica como personas, sino que también es ordenadora en nuestra familia. Dos décadas después de aquellos sucesos, los distritos que integran el Cinturón Urbano de Buenos Aires permanecen en un estado de enorme vulnerabilidad, un 45,3% de su población vive bajo la línea de pobreza y otro 13,5% es indigente de acuerdo a los últimos datos oficiales.